Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Buenos días. Bueno, para mí son buenos días. Ahorita son 10.20 y voy rumbo a hacerme un cambio de look que les quería compartir. Así que chequen este. Este es mi color natural. Lo dejé por casi un año. No me quise poner químico ni nada. No lo quería maltratar ni nada. Pero chequen. No sé si se puede ver aquí con la... Ahí les tapé. Pero ya no se puede ver, no se puede distinguir muy bien. Pero si chequen, este es mi color natural que tengo yo. Este es como... Dark brown. Pero miren, este el color que traía antes, pues ya se me está cayendo. Y la verdad lo traigo bien de las puntas, está bien maltratado. Pero para que vean, el antes y más de ratito, ya les enseño el después. Los martes y miércoles y jueves casi siempre aquí todos. Me está bien. Oh, yeah. That one I only have... Oh, wow. Aquí estoy chicas ya con la pintura en process. A ver, a ver qué... A ver cuál va a ser el resultado. A ver qué. A ver. Gracias. It's going to hurt a little bit, but I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. Yeah, that one didn't hurt. He didn't. No. No. Is it hot? No. 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 Y ya está. 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 Y ya está.